Dios le va a traer una revelación acerca de lo mejor que Dios trajo para usted para vivir aquí en la tierra con poder y autoridad. Una llave que puede cambiar su debilidad en poder, que puede cambiar toda situación difícil en una situación totalmente transformada. Dios puede transformar y llenarlo de poder cuando usted entiende lo que Dios nos dio. Y ruego al Señor que en los minutos que tengo venga un espíritu de revelación sobre usted para que pueda entender esto. El mejor regalo que Dios le dio al hombre, Dios Padre, cuando Dios quiso mostrar su amor al mundo, no eligió cualquier cosa, eligió lo mejor. ¿Cuál fue el regalo de Dios Padre a la tierra? Fue su Hijo. Y cuando estaba Cristo acá, Él dijo, yo también les voy a dejar un regalo. Y Él eligió el mejor regalo que podía darnos. Y Él dijo, les voy a enviar al Espíritu Santo para que esté con ustedes. Y el Espíritu Santo vino a la tierra y está con nosotros. Y Él dijo, voy a darles el mejor regalo que puedan recibir. Así como cada uno de ellos buscó lo mejor, el Espíritu Santo buscó el mejor regalo para usted. ¿Y cuál es el mejor regalo del Espíritu Santo? Es la capacidad, la habilidad o el don de hablar en lenguas. ¿Y por qué ese es el mejor regalo? Déjeme que yo se lo muestre, que se lo comparta desde la Biblia. Dios me estuvo hablando muchísimo en estos días sobre esto. Mire, cuando Dios nos creó, nos creó Espíritu. Porque dice la Biblia, Dios hizo al hombre conforme a su imagen y semejanza. Y para ponerlo en la tierra, luego creó un cuerpo de carne con un alma para que viva en la tierra el Espíritu que Él había creado. Él nos hizo a nosotros Espíritu. Cuando Dios puso a Adán en la tierra, eso estaba armónico, estaba perfecto. Porque el cuerpo, el alma y el Espíritu estaban alineados con Dios. Entonces no había conflictos, no había tentaciones, no había mal carácter. Adán, Eva y sus hijos tenían la imagen de Dios en ellos. Entonces tenían el carácter de Dios, todo era perfecto. Cuando el pecado entró, Eva y Adán cayeron, fueron echados junto con su familia del Edén. El hombre comenzó a vivir su vida más en el cuerpo que en su espíritu. Entonces, obviamente su cuerpo caído, nuestra naturaleza caída, nos llevó en cualquier otra dirección. El Señor decidió venir a buscarnos, prometió que vendría, lo hizo en la persona de Jesucristo, cumplió el propósito y nos trajo redención a nosotros. Y nos enseñó que Él iba a estar atento a nosotros para responder cualquier oración. Y dijo, todo lo que pidas al Padre en mi nombre, yo lo voy a hacer. O sea que el hombre fue sacado del Edén. Ahora, cuando el Señor viene a restaurar, dice, bueno, ya el Edén no está. Así que a vos aquí, te voy a bendecir desde el cielo como hijo. Todo lo que ores, yo te lo voy a dar. ¿Cuántos se entienden? Entonces, nos enseñó a orar y nos dio la oración modelo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino, hágase tu voluntad. La misma forma en que se hace en el cielo, que se haga en la tierra. Danos la comida que necesita este cuerpo todos los días. Guardanos de la tentación. Empieza a declarar todas las cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta. Y nos enseña, no estén afanosos y no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Nos enseña que empezamos a vincularnos con Él. ¿Y usted ora o no? ¿Sabe qué? Necesitamos afirmar y solidificar nuestro tiempo de oración en 2019. Porque las bendiciones que vienen son gordas. Bien gordas. Te vas a sorprender de todo lo que Dios preparó. Ahora, cuando el Señor termina, le dice a los discípulos, no se vayan, quédense en Jerusalén hasta que sean investidos de poder de lo alto. Entonces, ellos vuelven a Jerusalén y se quedan allí diciendo, y bueno, ¿qué tenemos que esperar? No sé, hay que esperar. ¿Pero qué? ¿Va a venir alguien a darte? No sé, pero hay que esperar. Cuando ellos están orando en ese lugar, llegó el día de Pentecostés y vino la promesa que Jesús les había hecho. ¿Qué fue la promesa del Padre? Ellos recibieron, llegó el Espíritu Santo con un gran estruendo, toda Jerusalén se conmovió, gente de todas las naciones vinieron corriendo a ver qué había pasado, y ahí estaban los discípulos con una llama de fuego sobre cada una de sus cabezas, y ellos empezaron a hablar en otras lenguas conforme al Espíritu les daba que hablasen. Eso, en términos teológicos, se llama glosolalia, es la capacidad de hablar en lenguas diferentes. Y en ese caso, ellos recibieron, entre las lenguas angélicas, entre el lenguaje de Dios, también lenguajes naturales. Por eso, los que estaban ahí, de 11 localidades diferentes, decían, ¿cómo le escuchamos a ellos hablar en mi propio idioma las maravillas de Dios? Desde ese día, ellos tenían como cosa importante, cada vez que había un cristiano nuevo, hacerles orar en lenguas. Les decía, usted está bautizado en el Espíritu Santo, ni sabemos que hay bautismo, ¿cómo es eso? Entonces, oraban por ellos y ellos recibían. ¿Saben? Te está por pasar algo dentro de cinco minutos, que te va a hacer saltar arriba de la silla. Así que, te animo a que te prepares. Yo puedo sentir en el mundo espiritual que los demonios quieren amontonarse para frenar esta enseñanza. Así como, cuando Jesús hablaba sobre alguna de estas cosas, los religiosos se tapaban los oídos y gritaban que no querían escuchar, quiero decirles que en este momento hay una fuerte oposición que posiblemente la sientas en tu alma con respecto a esto. Así que, sé sabio, prendete de esto y decirle, Señor, no sé qué está por venir, pero yo lo quiero. ¿Amén o no? Así que, ellos cuando desde ahí, por cada persona que venían, oraban y caía la unción del Espíritu Santo. Lo más fuerte para Pedro fue cuando él estaba en la casa de Cornelio, que tuvieron su primera reunión no judía, y cuando él estaba hablando, y le estaba hablando, pero le estaba hablando como diciendo, estos de acá, no sé, hasta dónde van a recibir, también cayó sobre ellos el Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas. Y él dijo, wow, si el Espíritu Santo cayó, nada impide que ellos sean bautizados en agua igual que nosotros. ¿Cuánto van entendiendo? Ahora, desde ese momento, lo más importante para ellos fue que los cristianos hablemos en lenguas. ¿Por qué? Porque así como el Padre buscó el mejor regalo para darnos y nos dio a su Hijo, y su Hijo nos buscó el mejor regalo que fue enviar al Espíritu Santo, el Espíritu Santo dijo, voy a soltar sobre ustedes el mejor regalo. ¿Y sabe qué es? Dios nos dio un idioma espiritual, personal para cada uno. Las lenguas que habla este no es lo mismo que lo que habla aquel de allá, y esta de aquí no habla lo mismo que lo de allá, porque es un lenguaje personal y único. Cuando usted ora en lenguas, seguramente hasta los ángeles saben quién es el que está orando, porque tu idioma es único cuando estás bautizado en el Espíritu Santo. ¿Y para qué sirve el bautismo en el Espíritu Santo? ¿Para qué sirve hablar en lenguas? Es muy interesante que el hablar en lenguas no se produce desde la mente, como es el lenguaje normal nuestro, sino que se produce desde el Espíritu. Se hicieron estudios de personas haciendo oraciones en sus diferentes religiones y en sus diferentes formas y todas activan el lóbulo frontal. Le ponen los sensores del electrocardiograma, del electroencefalograma, y entonces le hacen estos estudios avanzados y se ven que todos cuando empiezan a hablar funciona el lóbulo de nuestra mente, el lóbulo frontal que es donde se genera el lenguaje. Pero cuando alguien empieza a orar en lenguas, se apaga. Esta de acá no trabaja porque es un lenguaje del Espíritu. ¿Cuántos van entendiendo? Entonces, el Señor lo que hizo fue que, como Él creó al hombre espiritual, si el hombre tiene que manejarse con solamente la oración natural, ese hombre espiritual se ve limitado por los pensamientos y la capacidad mental y la consagración y el nivel de fe que tenga nuestra alma y nuestro cuerpo. Entonces, tanta grandeza de Dios en nosotros se ve limitada. Tanta grandeza se ve limitada. Y entonces, tal vez oramos un 2% de las cosas que podríamos decirle a Dios, pedirle a Dios, porque nuestra mente está ocupada en 10.000 cosas, encima que usamos un 10% de la cabeza, nuestra mente está ocupada en 10.000 cosas y entonces, paramos un ratito para orar y le decimos, Señor, bendecime este día. Y Dios dijo, pero tenías que pedirme esto, pedime tal cosa, me pediste... Y nuestra oración se limita. Entonces, Dios planeó y fue el regalo del Espíritu Santo, no voy a hablar más con vos en tu carne, porque sos muy limitado. Vamos a hablar de espíritu a espíritu, porque el ser espiritual que está en nosotros, ese está completo. Y cuando se pone en oración con Dios, se vuelve uno con Él. Entonces, si usted es medio medio en su fe, si usted ora un rato así, bosteza y se duerme, perfecto, su oración está limitada. Pero usted comenzó a orar en lenguas y entonces, el Señor le pasa por encima a su mente, a sus cosas, simplemente, su espíritu, quien es usted y el que va a estar caminando después con Dios ahí, comienza a orar unido con el Espíritu Santo. Y la potencia gigante de Dios se junta con el hombre espiritual suyo y usted comienza a orar en otras lenguas. Y cuando pasa eso, usted se para a orar en el centro de la voluntad de Dios. En ese instante, usted es escuchado inmediatamente porque el Espíritu Santo le dio a usted su propio idioma. Y cuando usted está orando en lenguas, el cielo se silencia y dice, esta es una oración perfecta. Y empieza a responder cosas. Usted le está diciendo cuando se pone de rodillas, Señor, cámbiame la moto esta, porque ya esta o la otra está muy vieja. Y cuando está orando en lenguas, le dice, yo soy un hijo de Rey, Señor, y vos preparaste para mí esto, esto y aquello, y yo reclamo todas tus promesas y quiero mi casa y mi auto y yo quiero que me saque de ese lugar que le entra agua. Yo quiero esto, quiero aquello. Y usted en su mente no se animaba a pedir nada. Y cuando está orando en lenguas, ni se da cuenta. Yo creo que a algunos le daría vergüenza sentir todo lo que está hablando cuando le pide a Dios y diría, Señor, no puedo pedirte tanto. Otras veces, Dios te está protegiendo de cosas que ni te diste cuenta. Pero el hombre espiritual, que se conecta con Dios, empieza a orar. Por ahí vos estás pidiendo, Señor, que me vaya bien en el trabajo. Y tu hijo, o algún familiar tuyo, o tu hermano, quien sea, está por pasar una situación complicada. Y el Señor está queriendo que ores, pero tu cabeza está tan ocupada que no va a escuchar que Dios te está diciendo eso. Pero cuando estás orando en lenguas, la oración que sale de adentro comienza a ser óptima con Dios. En una palabra, Dios nos dio dos maneras de orar. Una, la nuestra, humana, que es espiritual, porque Dios dijo, les voy a escuchar, porque somos un espíritu metido en un cuerpo de carne. ¿Se entiende o no? Y cuando usted ora y le dice, Señor, dame mi comida de hoy, dame el pan de cada día, Dios le responde y se lo va a entregar. ¿Se entiende o no? Pero cuando usted ora en otras lenguas, usted está alineado y es un espíritu con Dios y empieza a fluir la oración óptima. Usted no tiene idea todo lo que pasa cuando usted comienza a orar en lenguas. Me llamaba la atención porque el apóstol Pablo dice, yo hablo en lenguas más que todos ustedes. Mientras estaban todos ahí sentados mirando el mar de Galileo, el mar Mediterráneo, estaban sentados todos tranquilos ahí. Pablo estaba, Pablo estaba, shikarram de rebe, shikinemanda rabashotorobacatarababashaya jaya. Guau, él estaba haciendo cosas muy fuertes. ¿Cuánto me va entendiendo? Aleluya. Primeras de Corintios 6, 17, dice, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. ¿Sabe una cosa? El que se une al Señor, un espíritu es con él. Usted decide orar en lenguas. Usted administra y dice, quiero orar en lenguas. Empieza a fluir y en ese momento usted se une a Dios y es Dios mismo pidiendo y declarando e intercediendo. Muchas veces cuando dice que Dios intercede por nosotros, a veces lo hace a través de su propia lengua, cuando usted ora en lenguas. Por eso dice, el espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Sabe por qué? Porque a Dios le encanta comunicarse con el usted espiritual, no con el usted carnal. ¿Por qué? Porque nuestro corazón es engañoso más que todas las cosas. Entonces a veces estamos llenos de enojo, de envidia, de cosas raras que empañan la relación con Dios. Pero a Dios le encanta hablar con tu espíritu que está perfecto en relación con Dios porque es el que ya fue redimido, fue perdonado y ya está investido de poder. Que alguien me diga, amén. ¿Qué pasa cuando hay cristianos que oran en lenguas? Mira, este es un estudio que me llevaría un mes a hacerlo, pero yo quiero que usted hoy vaya arrancando porque vamos a aprender profundidades tremendas del Espíritu Santo. Les doy un parcito para que las vaya capturando. Número dos, el número uno de todas estas opciones, uno crece en el Espíritu Santo, uno crece en estatura espiritual. Cada vez que usted dice que cuando nos vamos edificando vamos creciendo hasta tener la estatura de Cristo. Usted va a crecer en fe, en carácter cristiano, en poder, va a crecer en señales, en prodigios, en milagros. Los cristianos podemos crecer, no en todos funciona el mismo nivel de poder, el mismo nivel de revelación, sino que funciona de acuerdo a la estatura que usted tenga. Los petisos me dicen amén. Los petisos espirituales me dicen amén. Los altos espirituales. Realmente estás en la gran estatura espiritual, vos no te enojas nunca, siempre confías en Dios aunque todo se hunde. No, tranquilo, yo confío. Dice la Biblia, el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica. Dice en 1 Corintios 14, quiere decir que cuando usted está orando en lenguas, su fe va creciendo, su revelación va creciendo, su carácter cristiano va creciendo, su fortaleza espiritual va creciendo, usted va creciendo, entonces usted va orando en lenguas, manejando, va en la moto, está en su casa y está y está orando en otras lenguas y usted no se da cuenta que su estatura va cambiando. Usted termina de orar en lenguas y es como que bueno, no sé ni lo que dije, que fue un ritual religioso a hacer eso. Usted se estuvo edificando por dentro. La gente que ora muchas horas en lenguas tiene más fe que todos los demás. La gente que ora mucho tiempo en lenguas tiene otro nivel de poder, otra estatura de poder. La gente que ora en lenguas tiene revelaciones del cielo que son tremendas. La gente que ora en lenguas tiene otra estatura en autoridad espiritual. ¿Sabe una cosa? Si usted destina tiempo a orar en lenguas, usted no va a ser el mismo este año. Y yo, ¿cómo tengo que hacer para orar en lenguas? Tome ese tiempo para orar en lenguas. A veces yo, el Señor me hablaba, me hablaba fuerte y me dice, les he puesto un arma tremenda y muchos cristianos la tienen apagada. La sacan por ahí un ratito cuando el pastor dice ora en lenguas o la pastora dice adora en lenguas un ratito. ¿Sabe una cosa? Yo les animo a hacer como el apóstol Pablo, ora en lenguas más que todos los demás. Cuando está en su trabajo, en la oficina, bajito nomás, total usted puede trabajar porque su mente está desocupada, está aburrida. Ahí su espíritu es el que está orando, usted no necesita distraerse. Yo puedo orar en lenguas manejando o en un viaje suelo orar largos ratos en lenguas porque mi mente está concentrada en lo que estoy haciendo pero mi espíritu está soltando dinamita y me está dando estatura y crecimiento espiritual. ¿Cuándo se entiende que vamos a empezar a orar lenguas de esa forma? Aleluya, sí, dale, hacerle ruido al Señor. Hoy te voy a dar un 5% de todo lo que tengo para darte pero vamos a empezar a hacer una activación de las lenguas sobre usted. ¿Lo quiere o no? Una de las cosas que se activa es su fe. En Judas 1.20 dice, pero vosotros amados edificándoos sobre vuestra santísima fe orando en el Espíritu Santo. Su fe se edifica cuando usted ora en el Espíritu Santo. Así que la fe viene por el oír la palabra pero también es edificada cuando usted ora en el Espíritu Santo. Ora en lenguas. Ora en lenguas y su fe va. Usted dice, no sé si tengo fe para poder lograr esa conquista o no sé si me alcanza la fe para salir de este problema. Tranquilo, usted se siente y empieza racataca y usted va a empezar a soltar su lenguaje espiritual y mientras usted se está conectando con Dios su fe va haciendo clac, 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 clac. Y quiero decirle que lo que antes le sería imposible después se le vuelve fácil porque Dios le está abriendo puertas. Así que vamos a hacer, esto es todo un estudio. Ay, ay, ay. Dios te va a hacer crecer en dones espirituales donde lenguas, donde milagros, donde profecías, donde presidir Dios. Dice en 2 Timoteo 1.6 Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. ¿Sabe una cosa? Todos ustedes en esta casa están cargados de dones de Dios tremendos. Gracias sobrenaturales que Dios les dio para sanar enfermos, para echar demonios, para prosperar económicamente, para ver la conversión de sus familias. Está ahí. Pero Dios le dice te aconsejo que avives ese fuego porque si está dormido no lo vas a ver actuar. ¿Cómo se actúa? ¿Cómo se activa ese don? ¿Cómo se activa ese don? Orando en otras lenguas mire si será importante. El mismo Pablo enseña ahora bien hay diversidad de dones pero el Espíritu es el mismo hay diversidad de ministerios pero el Señor es el mismo hay diversidad de operaciones pero Dios hace todas las cosas en todo es el mismo pero a cada uno le da la manifestación del Espíritu para provecho porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría palabra de ciencia ¿quiere eso? según el mismo Espíritu a otros Espíritu don de fe por el mismo Espíritu dones de sanidades a otros el don de hacer milagros de profecía discernimiento de Espíritu diversos géneros de lengua interpretación de lenguas pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu repartiendo a uno a cada uno en particular como Él quiere porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros pero todos los miembros del cuerpo siendo muchos son un solo cuerpo así también en Cristo porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en el cuerpo y dice y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu ¿quién es el que hace la obra de activar los dones? el Espíritu Santo en nosotros y usted activa el poder del Espíritu Santo yo quiero decirle que si usted comienza a orar en otras lenguas usted va a empezar a ver dones que no veía su hijo su hijo está enfermo y dice vení que te llevo al médico y lo agarra y cuando lo levanta el otro se mata de risa lo está levantando de la cama y usted me da risa pero dice la fiebre ¿qué te pasó? y usted no se dio cuenta que se había activado en el don de milagros simplemente porque estuvo orando en lenguas el orar en lenguas te da niveles de poder tengo que cortar aquí ¿sabe que el orar en lenguas te coloca la armadura de Dios? ¿sabe que orar en lenguas dice usen toda la armadura de Dios la fe el casco el escudo la espada del Espíritu el yelmo para detener la verdad y cuando termina de describirla la armadura dice ¿cómo hacemos? orando en todo tiempo con toda erosión y súplica en el Espíritu hay gente que aprendió y enseñó sobre la armadura de Dios pero no sabe cómo ponérsela trata de convencerse tengo el casco tengo el casco tengo el casco de la salvación el diablo no me va a tocar ahora escuche es tiempo de empezar a orar en otras lenguas ¿qué tal si hacemos un pacto con Dios? le decimos Señor voy a empezar a usar los dones del Espíritu Santo que hay en mí y el que no está bautizado en el Espíritu Santo y hasta ahora estaba tranquilo y no sé para qué sirve ahora te das cuenta que todo lo de Dios está ahí escuche ¿por qué para el Espíritu Santo fue el regalo más grande? porque toda la potencia de Dios se activa en usted cuando usted comienza a orar en otras lenguas Él dijo recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo hay cristianos que son salvos sus nombres están en el libro de la vida pero viven una vida con escaso poder en esta tierra pero yo declaro en el nombre de Jesucristo que cada cristiano de esta iglesia será poderoso en el Espíritu de Dios y que vamos a vivir una vida absolutamente sobrenatural en todo y cuando no entendemos ni cómo orar simplemente dejaremos que el Espíritu fluya como ríos de agua viva para afuera y empezaremos a orar en otras lenguas yo le pido que por un momento haga un pacto con Dios y le diga Señor ayúdame a tomarme tiempo para orar en otras lenguas haga un pacto y dígale dónde va a orar en otras lenguas si va a orar en su casa si va a orar en su trabajo dígale Señor cuando me levanto a la mañana voy a orar en otras lenguas antes de dormir en la cama voy a orar un rato en otras lenguas yo le digo suelo hacer eso y el Señor me quita todas las cargas y preocupaciones empiezo ahí mi esposo me dice ¿qué? no nada estoy hablando con Dios y la atmósfera que rodea todo cambia así que comience por favor a orar en otras lenguas ahora mismo necesito un minuto usted tiene que salir sumergido en la atmósfera de orar en lenguas hágalo 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 rápido ahí está ya están llegando los del otro culto así que necesito que le ponga fichas al asunto los intercesores van a levantar columnas de oración donde están y los mentores y los que tienen alguna jerarquía espiritual dentro de la iglesia van a empezar a orar más fuerte en otras lenguas eso háganlo 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 la atmósfera está cambiando la atmósfera está cambiando tu vida va a cambiar ahí está 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 y ahora todo aquel que no está bautizado en el Espíritu Santo pero que dice yo quiero ese poder sobre mí yo quiero ese poder sobre mí puede salir de su silla y venir hasta aquí adelante dispuesto a decir bautízame hoy en el Espíritu Santo yo quiero tener mi propio lenguaje espiritual yo quiero tener mi propio lenguaje espiritual escuche Dios les da quiero que me escuchen por favor los que están allá oran en otras lenguas siguen orando en las sillas todos los que están bautizados sigan orando en las sillas oren las sillas oren las sillas oren las sillas necesito ese ruido aparente ruido de la oración perfecta oren otras lenguas oren, 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 oren los que están en las sillas me falta escucharlo me falta escucharlo allá en el balcón me falta escucharlo oren otras lenguas eso eso, eso, eso un segundo suave suave, suave un segundo a ver si se escucha el murmullo ahí está ahí está por favor no apague eso mientras yo hablo con esta persona que están acá escuchenme los que están acá adelante Dios los va a bautizar con el Espíritu Santo ahora Él les va a dar su propio idioma hoy si lo anhelan con todo el corazón no hace falta merecerlo Dios no se lo da a gente buena se la da a todos los hijos de Dios segundo el Espíritu Santo le va a dar a usted que decir pero el que va a hablar es usted si usted está esperando que Dios le mueva la lengua no va a venir un ángel a agarrarle la lengua y a moverse sino que Dios le va a dar sílabas palabras y un impulso interno muy fuerte algunos van a experimentar sensaciones emocionales muy intensas otros no van a sentir nada solo van a oír lo que Dios les dice y van a empezar a hablar lo que están oyendo de Dios y si no lo entiende es justamente la señal de que es Dios el que le está dando van a venir argumentos de su carne diciendo ese soy yo bueno usted tiene que saber que ese no es usted que ese es el Espíritu Santo hoy nadie va a venir de la gente para orar acá usted sigue orando sigue orando allá sigue orando en lenguas no va a venir nadie de allá sino que solamente van a extender las manos y usted va a empezar a tener su boca ocupada en alabar a Dios y cuando yo le diga ahora comience a orar en lenguas usted va a estar oyendo pequeñas palabras que no significan nada para su razonamiento dígalas igual y después vendrá otra y otra y otra hasta que un río va a soltar desde adentro va a salir desde adentro saben ya veo gente hablando en lenguas ya empezó el río acá ahora usted siga orando en lenguas con su mano extendida hacia esta gente ore en lenguas y ministreles en lenguas toda la iglesia orando en lenguas sobre esta gente la iglesia la iglesia Gracias por ver el video.